Hola que tal amigos de Strange Performance El día de hoy les traemos este estéreo para vehículos General Motors Debe de ser compatible con algunos de los Cavalier me parece Igual por ahí le llega a quedar alguno de los Cutlass Tiene fecha de fabricación del 93 Ahí está el equipo Está en buenas condiciones estéticas Y en buenas condiciones funcionales Vamos a ver ahí toda la iluminación Funcionando muy bien Vamos a encender la luz de nuevo Vamos a probar el reloj Ahí tenemos las horas y los minutos Funcionando bien Este es un radio AM y FM con 5 memorias programables para cada banda Y tiene casetera digital con sonido Dolby Igualmente tiene este pequeño ecualizador aquí Instalado de 5 bandas de fábrica Y pues eran equipos que funcionaban muy bien Muy muy bien, muy buena calidad de sonido Búsqueda de memorias automáticas Y igualmente la búsqueda de memorias manuales Entonces vamos a revisarlo A ver en qué condiciones se encuentra funcionalmente La inseguridad o el temor al delito Es percepción de la seguridad pública 11 meses Sebbene anarca Non sono perciò autoritario Al contrario Ho bisogno di autorità Anche se non credo in essa Mi guardo bene Come ho detto Dalla simpatia Da una partecipazione interiore In quanto anarca Devo tenermene presente Arbor Que interpretaran Pregunta Inión Mariana Federico Gama Quien retrató a peregrinos en su andar hacia la basílica Virgen de Guadalupe Arte y devoción En el Museo Franz Mayer Reporto para Antena Radio Amelia Rojas Tenemos Radio M y FM funcionando En muy buenas condiciones Vamos a probar la casetera Ahí pudimos ver cómo hace el reversible sin problemas Ahí está regresando Y ahorita adelantamos Ahí adelantamos Igualmente ahorita hacemos la expulsión de la cinta Con estas dos Una historia de amor Un incendio Dice que dura toda la vida Ahí está funcionando muy buenas condiciones El equipo Si tienen cualquier duda acerca de este equipo Nos pueden mandar un mensaje directamente Ahí en nuestros videos de YouTube O en la página de Facebook Les agradecemos mucho por su visita Si les gustan nuestros videos Ojalá nos puedan regalar un like Suscribirse al canal Compartirlo con sus amigos Nos ayuda a generar más videos Gracias Hasta luego Para finalizar ¡Suscríbete al canal!